Este es el número 21.054.710, ese que tenemos acá, es el número que explica si la economía argentina es viable o inviable y es el tema que vamos a debatir hoy. ¿De qué se trata este número? Hay 21.054.710 empleados que cobran o gente que cobra del Estado. Hay 6.300.000 aproximadamente de empleados privados. Esto quiere decir que un trabajador privado tiene que ganar para sustentarse él y además para financiar a prácticamente tres personas que viven del Estado. ¿Esto es viable? ¿Este es el problema de la economía argentina? Eso lo vamos a debatir hoy. Van a estar todas las voces, todas las opiniones. Está Orlando Ferreres que ha hecho un trabajo precisamente sobre este tema. Vamos a hablar de qué implica estos 21 millones de personas, más de 21 millones de personas. Es sostenible en este tiempo. Está Pino Solana, está Marcelo Ramal, está Kachanovski, está Sergio Massa. Vamos a hablar también con él de este tema, obviamente de todo el tema político. Vamos a hablar con Lipovetsky del oficialismo. ¿Es viable este número? 21.054.710 con una economía que no crece, con una economía que hoy ha tenido datos muy negativos. El propio INDEC caída en la actividad el año pasado, una caída de actividad de la más alta de prácticamente la última década, el 2009, con una inflación que es mayor de la esperada. Bueno, todo esto cierra, podemos seguir pagando 21.054.710 sueldos del sector estatal. ¿Es justo? ¿Todos son justos? Los jubilados, obviamente. Pero ¿y el resto? ¿Qué es lo que pasa? ¿No habría que generar empleo? ¿No habría que generar trabajo genuino? Bueno, y lo vamos a hablar y vamos a hablar con Orlando Ferreres que hizo este trabajo. Orlando, usted, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un número que realmente impacta. Un número que preocupa porque encima en la parte de Macri aumentó 12% más el número de gente que cobra del Estado. O sea, a ver, Cristina lo aumentó y Macri también. Claro, Macri desde el 2015 hasta ahora, digamos, desde el 10 de diciembre del 2015 hasta ahora aumentó 12%. Ya era altísimo porque también se usaba eso, el empleado público, para no tener que tener tantos desocupados. Ahora llegó a 10,5% el desempleo en el cuarto trimestre del año pasado. O sea, que se refleja también la actividad industrial para abajo y la comercial también. Así que eso mismo, inclusive se presentan muchos en convocatoria o están dificultando los salarios porque no pueden pagarlos, porque tuvieron menor actividad. Pero lo que nos llamó la atención es que Macri aumentó más todavía lo que era ya Néstor y Cristina. O sea, aumentó, Argentina tuvo la crisis del 2002. Ahí, ¿cuántos empleados en total del sector público habría? Bueno, más o menos 7 millones, en total de los que cobran el sector público. De 7 pasamos a 21, 3 veces más. 3 veces más. El gobierno de Cristina... Por los jubilados, tanto por los planes y tanto por los empleados públicos, que aumentaron mucho. Digamos, en el 2002, 2003, en el medio de la crisis, se justificaba ciertas cosas. Ahora, han pasado 17 años, ¿no? No, ya no podemos hablar de la crisis del 2002 porque eso ya no existe. Para mucha gente que va a primer año de la facultad de Economía, ya es como historia, porque no lo vivieron. Entonces, yo creo que ahora lo que sí hay que tener en cuenta es que Cambiemos es un partido para ganar las elecciones. Eso es importante. O sea, que también va a haber un aumento de la actividad con el agro ahora, digamos, en abril y mayo. Y se va a reflejar en mayor actividad industrial que viene del agro. Y también Bolsonaro está actuando más o menos bien en Brasil. Así que también eso va a recaer sobre la industria, que tiene mucha relación. Orlando, estos 21.054.710, ¿qué involucra? Bueno, involucra a los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales. Implica a todos los jubilados, todos los pensionados, que hay muchos pensionados que tienen el brazo torcido y no se sabe si lo tienen o no. Hay muchos que se consideran que no es cierto. Y implica también todos los jubilados de las Fuerzas Armadas de Seguridad y, bueno, los planes que hay específicos también. No solo la AUH, sino también otros planes que hay sociales. ¿Esto es a nivel municipal? Este trabajo, así el recopilado, lo hizo Fornhan Stestein. Es un tipo que dedica a esto. Entonces, es un número muy creíble. Ese es el número que efectivamente, inclusive le faltan algunas cosas, de los jubilados provinciales, que no están todos los datos. Y también algunos municipales que son pensionados. No están en el dato. Pero este es el número. ¿Es viable la economía argentina así? Bueno, tendría que bajar los impuestos, Macri, si quiere en el 2020 hacer algo. Porque si no, le está aplicando el impuesto a la gente que lo votó. Porque los que más pagan son esos que trabajan formalmente, que fueron los votantes de él. Entonces, para mí, él tiene que... No sé cómo le irán las elecciones, pero en ese momento va a crecer 4% el producto. Como hoy cae 5, la diferencia va a ser alta. 9, entonces, el tipo está calculando todo para las elecciones. Porque es un partido de ganar las elecciones. Después, lo que venga, qué es lo que se va a hacer, es otra cosa. Y eso es muy distinto. Acá ahora tenemos a Massa que siempre suele tener ideas muy buenas, digamos. O sea que yo creo que él va a tener que prometer algunas cosas para aflojarle la fuerza a la gente que está pagando todo eso, 3 veces más de los que trabajan. O sea, se supone que la mayor presión impositiva sobre la persona... Es muy alta, claro. ...sobre los que, digamos, generan riqueza es más alta porque hay que financiar el pago de restos. Y este año aumentó inclusive los impuestos, el impuesto a la exportación de 4 pesos o 3 pesos por dólar, según si es de la industria o del agro. Y a su vez, también hay otros impuestos más. Hay que fijarse que Trump bajó los impuestos de 35 a 21% para la empresa. Bolsonaro lo bajó, según dijo en Davos, de 35 a 19. Paraguay tiene en 10% el impuesto a las empresas. O sea que nosotros no podemos pagar 30% más 5 a los dividendos, 35. Porque ¿quién va a venir a invertir? Y además en Maca Muerta siempre se va para atrás, para adelante, como que no se sabe dónde se va a ir. Entonces, este año se está armando mucho para las elecciones. No hay que tenerle miedo, pero también Macri sabe mucho cómo ganar las elecciones. Ganó todas las elecciones en las que estuvo. En las cuales no ganó porque no se presentó. O sea, es una persona que tiene mucha capacidad para encontrarle la vuelta a todas las circunstancias. Pero este problema lo agudizó. Este problema sí, porque él lo agudizó. ¿Por qué lo agudizó? Porque había un riesgo de actuar más de shock y eso lo asustó, que podía perder hasta el control de la situación. Entonces empezó con un tipo de cambio de 13,70 en el 2015. Eso no provocó ningún shock, nada. Pero ahora estamos en 40 pesos por dólar. O sea que tuvo que pagar el precio sobre la elección. Orlando, ¿me espera un minuto? Sí, claro. Bueno, quería preguntar, está Pino Solana, Marcelo Ramal. Bueno, estaba por venir Daniel Menéndez. Está ahí. Ingresen, ingresen. Y le puedo ver que sí. Ahí está. Ya ingresen. Está también Roberto Kachanosky. Queríamos hablar con ellos y preguntarle de alguna manera. Pino, esto que dice Orlando, ¿es viable? O sea, ¿se lo banca la Argentina? ¿Se lo tiene que bancar o hay que corregirlo? No, ¿cuál de las cosas que habló Orlando? No, esto que hay 21 millones y 54.000. Pero por supuesto, hay 21 millones, tiene un porqué, tiene un porqué. Esto es la consecuencia de un fracaso estrepitoso de este modelo que se ha puesto en marcha de hace dos o tres décadas. Esto es verdaderamente la razón. Si analizamos estas cifras, al margen de cuáles fueron las políticas y las causas que nos llevaron a esta situación, por supuesto que esto es inviable, al modelo neoliberal, a la república neoliberal que llega con Menem en el 89, la tragedia que tiene es que le sobra un tercio de argentinos. ¿Qué hacen con ese tercio de argentinos? Por ahí hay algunos extremistas fundamentalistas del liberalismo que dicen, no, acá somos 8 millones que financiamos al resto porque no trabajan. La verdad. Ahora, ¿qué quieren aplicar? ¿Darwinismo social? No sé si se refirió a Cachanosky. No, responsables de esa situación. Yo los invitaría a dar una recorrida acá cerca por Constitución, debajo de los puentes, para ver lo bien que está la gente. ¿Y qué es lo que pide la gente? La gente pide trabajo. ¿Quiénes son los causantes de la falta de trabajo? ¿Quién destruyó la industria en la Argentina? ¿Quién abrió las importaciones indiscradas inminadamente? ¿Quién pensó el disparate de contener la inflación con endeudamiento y con altas tasas? Un disparate. Lo que nos está costando y lo que nos va a costar salir de las libico, lisico... Lelic, Lelic. Cachanosky, ¿es viable esto? No, es absolutamente inviable. Acá el amigo habla de los liberales. Yo soy liberal. Y le diría que, bueno, que empecemos a ver, por ejemplo, en el Senado hay 5.752 empleados asignados. El senador tiene 35 en su planta, entre planta permanente y planta transitoria. Es casi una pyme. Eso lo pagamos los contribuyentes. ¿Sí? Entonces, esto con el liberalismo no tiene nada que ver. Yo le diría que si cada senador, el presupuesto del Senado es... No estoy hablando de la asistencia bibliográfica, ni impresiones, ni el resto. Estoy hablando de gente asignada específicamente al Senado. Son 5.700 personas, con un presupuesto de 9.157 millones de pesos al año, lo que significa que cada senador nos cuesta a los contribuyentes 11 millones de pesos mensuales. ¿Sí? O sea, usted dice que se puede reducir gasto. Sí, yo le diría que empiecen a revisar la crítica al liberalismo y empiecen a ver qué están haciendo ellos. Ahora, volviendo a lo de Orlando... Bueno, yo quisiera contestar la solución, no, de contestar la solución porque, en definitiva, no solamente acá se quiere suprimir 21 millones de trabajadores que están a costa del resto, sino que ahora parecería que habría que suprimir también al Senado. No dije eso. No, no, para... No dije eso, no te lo que iba a decir. Somos senadores nacionales... Sí, eso no le da derecho a consumir la plata de contribución de conseguir la gana. Esa es opinión personal, que la verdad, la verdad que nosotros... Pregunte y recorra la calle a ver si está contento con el trabajo que hace. ¿Me deja hablar, por favor? Sí, sí. Como senadores nacionales estamos obligados a dar respuesta a cualquier problema de la nación, en cualquier situación y en cualquier lugar. Yo tengo un equipo grande de trabajo y por eso soy uno de los senadores que más proyectos presenta y más trabaja en el Senado, porque uno no es sabio, uno trabaja con un gran equipo. Nosotros tenemos un buen equipo. A ver, un minuto, eh. Sí, Ramal, me... No, ocurre lo siguiente. Esta cifra que se da de 21 millones de personas que viven del Estado es completamente engañosa. Falaz, por completo. Para debatir este problema hay que arrancar con un mínimo de seriedad. En ese dato, Marcelo, están computados nada menos que los jubilados y los pensionados. Sí, sí, que más o menos son 9 millones. Es decir, prácticamente 7 millones. Ahora, los jubilados no viven del Estado, viven del aporte que realizaron durante toda su vida. Es decir, que no se puede computar como gasto del Estado, ¿no es cierto? Luego, ahí tenés 7 millones de personas de los 20. Luego tenés otras 8 millones de personas que reciben asignaciones. Asignaciones familiares, asignación universal por hijo. Tampoco estrictamente viven del Estado. Primero, porque la asignación es miserable. Y segundo, porque también son recursos del ANSES. O sea, los aportes de los jubilados además bancan la asistencia social. Sí, viven de los trabajadores privados, digamos, porque el ANSES es de todo lo que aportamos, ¿no? Viven de los trabajadores privados porque los sueldos de esos mismos trabajadores son tan bajos que tiene que haber una prestación asistencial. Entonces, esta es la realidad. Ahora, yo digo una cosa. ¿Por qué no hablamos, ya se ve que no eran 21 millones, son muchísimo menos, quedan 3 millones en los cuales están todos los educadores, todos los trabajadores de la salud, a menos que esta gente quiera asumir al pueblo argentino en el analfabetismo y en la falta completa de hospital público. Puede ser, pero de todas maneras ya se ve que la cifra es una completa mentira. Ahora, quiero agregar una sola cosa, Marcelo. ¿Quieres anular el hospital público, eso? A ver. Yo nos dije, a ver, me parece que también tiene un error de concepto el señor, porque el jubilado en un sistema de reparto no vive de los que aportó. Entienda que son. En un sistema de reparto, los que estamos en actividad pagamos impuestos para pagarle la jubilación al que se jubila. Cuando yo me jubile va a haber gente que va a pagar impuestos para que eso cobre una jubilación. De manera que no engañemos a la gente. El pobre jubilado lo estafaron. ¿Con qué? Con esa bendita jubilación donde los políticos se creen que tienen el monopolio de la bondad. Y el resto de la sociedad somos todos unos cretinos. Le puedo contestar más o menos. Solo le quiero contestar. A ver la mal y después... No, una sola cosa. No, no, lo que usted dice no es así. Por lo siguiente. No, no, yo le voy a explicar que no es así. Primero, todavía la mayor parte del ingreso jubilatorio corresponde a los aportes. En segundo lugar, si la plata de los aportes no alcanza, es por las políticas de reducción de aportes patronales, que son un subsidio a las empresas. Por ejemplo, ahora en la Argentina el macrismo estableció que hasta 7 mil pesos no se pagan aportes patronales. Eso no es un subsidio al jubilado. Eso es un subsidio a la empresa privada para que evada aportes patronales con el consentimiento de la ley. Entonces usted está presentando que el jubilado vive del Estado cuando es el empresario el que vive del Estado gracias a ese subsidio. A ver. Cachanosky, por favor. ¿Pero usted qué quiere? ¿Ganar la discusión o encontrar la solución del país? No, no, no. Si quiere ganar la discusión se la regalo, no me interesa. No, no, no. El punto es muy distinto. Hay que hablar con rigor. Hay que hablar con rigor y decir las cosas como son. En un sistema de reparto usted tiene gente que aporta, aportes y contribuciones, y eso va al que está jubilado. No hay ahorro, no existe eso. En un sistema de reparto. En un sistema de capitalización hay ahorro. En un sistema de reparto no hay ahorro. Hay gente que paga impuestos y otro que no. Pero este sistema de reparto no tiene ahorro porque fue desfinanciado desde el Estado y desde las líneas oficiales. Desde Caballo hasta Macri y pasarlo por el Kirchnerín. A ver, Ramal, si nos ordenamos. Orlando Ferrer, ¿cuánto aumentó Macri en los empleados públicos? 12%. 12%. O sea... Claro, gente que cobra al Estado, ¿no? No hicieron nada para resolver el problema. Yo te diría primero... Buenas noches, ¿no? Primero, creo que más que todo hay que mirar el número. El número es una fotografía de lo que pasa hoy en la Argentina. Me parece que eso es lo primero que hay que hacer. No está mintiendo ese número, lo está mostrando. Y cuando lo muestra, marca un país que tiene una gran desigualdad. Y justamente por esa desigualdad es que hoy necesita la presencia del Estado, por ejemplo, con la Asignación Universal por Hijo, que hay más de 3 millones de personas que cobran la asignación, o los 400.000 personas que cobran hoy en un plan social. Es una muestra de un tercio de la población bajo la línea de pobreza desde hace muchos años. Esa es la primera fotografía que hay que hacer. Después también hay que hacer otra fotografía. ¿Cuál es? Bueno, ¿hace cuánto no crece el empleo privado en la Argentina? Hace muchísimos años. Creo que es del 2011, si mal no recuerdo. Hay un problema con esto. Después hay otro elemento que hay que tener. El empleo privado, un tercio está en negro. Un tercio de los trabajadores está en negro. Por lo tanto, también ahí hay otro problema, porque justamente no aportan hacia el Estado. Respecto al empleo público, bueno, también marca claramente una explicación de por qué durante el 2011 hasta el 2014 el empleo se mantuvo en la Argentina solamente por el crecimiento del empleo público, porque fue lo que estimuló el kinerismo. Solamente mantuvo el empleo a través de generar mayor y mayor empleo público. Con respecto al 12% que dice el informe de Ferreres, la mayoría está explicado por el crecimiento del empleo en las provincias y los municipios. También hay un poco también del empleo público nacional, pero eso tiene que ver también con que cuando asumimos, registramos un montón de empleo público que estaba con contratos basura y que nosotros lo pasamos a empleo registrado. Ahora, Pino, ¿y el macrismo, digamos, Macri, acentuó el problema del empleo en la Argentina? No lo ha podido resolver. No lo ha podido resolver porque acá no se tomaron políticas de expansión, de generación de trabajo genuino. Acá se pensó que se iba a combatir la inflación y el déficit pidiendo deuda. Un verdadero disparate. Acá se puso a la industria sin ningún tipo de apoyo en competencia con toda la industria extranjera, con la apertura indiscriminada de importaciones y con tasas del 50, 60, 70%. ¿Quién puede producir en la Argentina? Está hecho para no producir, para dejar una economía primaria, extractivista de materias primas sin valor agregado. Ahí le respondió. No, no es así. Además, la crítica que se ha hecho, por ejemplo, la baja de los aportes patronales, yo creo que está bien que bajemos los aportes patronales. Realmente en la Argentina los impuestos al empleo son altísimos y eso conspira contra justamente esta situación de que no crece el empleo privado hace muchísimos años. Por lo tanto, hay que incentivar el crecimiento, la toma del empleo privado en blanco y para eso la baja de los aportes patronales es una buena opción. Y respecto al tema de que no queremos un país industrial, hoy acaba de anunciar el presidente un fondo para créditos, para pymes muy importante, con un montón de fondos justamente para incentivar la producción y el trabajo de las pymes, que son quienes dan la mayor cantidad de empleo en la Argentina. A ver, Mende, ¿ustedes son culpables de esto? Bueno, eso es lo que parece que se quisiera instalar. Acá me parece muy perverso, no quizá el mostrar la radiografía, sino lo que se hace con esos números. Primero, acá hay un fracaso del gobierno, acá hay una política neoliberal que es parte de esos números, es decir, que fracasó. Primero que hay que rever es que ese no es el camino, el camino es, como decía Pino, la generación de empleo, que tuvo muchos problemas en nuestro país desde hace tiempo anteriores al gobierno actual, pero que sin duda este gobierno empeoró. Ahora, ¿qué es lo grave que a mí me parece que se refleja cuando se transmiten estos números? Primero, que se fomenta el odio y el individualismo, porque se pone sobre la espalda de los 8 millones de personas que aportan el supuesto sostenimiento del resto de las personas que supuestamente viven de no trabajar. Uno podría decir que si hay 21 que reciben, los 8 sostienen 4. Estos números fomentan el odio, fomentan el individualismo, que es el elemento previo para poder avanzar en un nuevo ajuste. Porque ¿qué hay detrás de este número? Y de esta instalación de este debate, la búsqueda de desmantelar el gasto que tiene que ver con las jubilaciones, con las asignaciones universales por hijos. Lo vimos con la campaña que se ha hecho en nuestro país con el Estado sobre fines de la década del 80, previo a las privatizaciones. Se plantea que el Estado gasta de manera torpe sobre un montón de servicios como paso previo para desmantelar un montón de industrias que Pino ha reflejado en un montón de películas muy clave para nuestro país. Ahora, yo quisiera reflejar este elemento. Eso no es lo que muestra la realidad, Daniel. Yo quisiera reflejar este elemento. Porque acá lo que hay que decir es lo siguiente. Hay un fracaso de la clase política que generó este problema. No se puede acusar ni a los jubilados, ni a los beneficiarios de programas sociales que tienen el justo merecimiento de tener un ingreso digno que está muy por debajo del monto que hoy se percibe con inflación del 50% de alimentos y que valen los remedios. Estamos en una Argentina donde ese 21 millón de personas viven casi en la indigencia. Ahora, lo que hay que rever es la política laboral, la generación de empleo, la política que defiende el trabajo, la política que defiende el poder adquisitivo de salario. Este gobierno ya fracasó, la gente está mirando otra cosa, ya no los escucha más. Por eso arranqué hablando de que este problema viene de hace muchos años. Para algo en la Argentina hace 8 o 9 años que no crece y esto tiene que ver justamente con que no se tomaron las medidas que había que tomarlas. Y ahora se empezaron a tomar medidas, creo que lo que tenemos que retomar es la sienda del crecimiento y por eso tenemos que crecer muchos años. No existe más eso, crecer un año al 8 y después tener crisis como las que tuvimos, como por ejemplo la crisis del 2014. Hay que generar crecimiento del empleo en forma permanente y para eso la economía tiene que crecer muchos años. Para eso el gasto público no tiene que seguir aumentando como lo que ha sido el gobierno. En términos de empleo estatal, el grueso está en las provincias. Yo tengo hasta el 2017, 2003, 2017... Por lo menos no son los 35... Aumentó el empleo. El empleo público entre 2003 y 2017 aumentó en promedio en las provincias un 70%. Hay provincias que aumentaron como Jujuy el 154%. Estos datos son del Ministerio de Trabajo, o sea que yo me tomo la información oficial. Ahora, el salario promedio... Bueno, hubo provincias como Formosa que aumentó el 32% porque ya no quedaba más gente para meter en el Estado seguramente. Ahora, si uno toma el aumento del salario promedio en ese periodo, fue del 2.500, casi 2.600% con una inflación del 1.600. O sea que hubo un aumento del salario real en el empleo público del 40%. Hasta el 2017 estoy hablando. Entonces, claro, la gente no quiere ir a trabajar en el sector privado, quiere ir al sector público, tiene estabilidad. No lo rajás y encima gana más que en el sector privado. Ramal. A ver, acá estamos hablando de esto que trabajó acá en la provincia del Senado, pero, ¿por qué no hablan, en vez de estos datos falaces de gente que vive del Estado, de los capitalistas que viven del Estado? Marcelo, el año pasado se puso mucho más dinero en subsidios a las empresas, 7.500 millones de dólares, que todas las asignaciones familiares juntas. ¿Y por qué no hablamos del más grande subsidio del Estado al capital financiero, que es la deuda pública? El año pasado se pagaron en intereses de deuda pública 5 veces más que las transferencias a las universidades y más plata que todos los salarios de la Administración Pública Nacional. La Argentina ahorró, el año pasado, el ahorro nacional fue del orden de los 70.000 millones de dólares. De esos 30.000 millones fueron fuga de capitales y más de 20.000 millones más se pagaron en intereses de deuda. O sea, usted dice que el actual gobierno y el anterior le daban más subsidio a las empresas que... Pero, por supuesto, el Estado está quebrado por el rescate al capital y por la economía de la deuda. A ver, un minuto. Y toda esta historia, una sola cosa, Marcelo. Sí. Toda esta historia, vamos a decir la verdad, y creo que deberían decir la verdad. ¿A qué apuntan? Apuntan a la privatización del sistema previsional. Como el tema jubilados es el que supuestamente pesa en estos gastos, aunque ya vimos que no es así, porque viven de ese aporte, hay que tener claro, el que asigna un gasto que no corresponde es porque se quiere quedar con un ingreso que no le pertenece. Ahora, ahora vamos a decir. Y es el fondo de garantía de sustentabilidad. Yo simplifico en una sola cosa. Ahora con estos 21 millones de gente que cobra cheques del Estado, sea cualquiera como dice él, es 47% de la población. En el 2002 cobraba solamente el 20 con 4. O sea que no hablamos de cosas falsas, como dicen, sino que estamos dando números para que se enteren. Nada más que se enteren y piensen de otra forma, porque si no, vamos a decir todo el tiempo pavadas. Y eso no es bueno. Claro. Y cachanos que esto que dice Ramal, de que hay toda una movida para privatizar el sistema jubilatorio. ¿Puede ser eso? A ver, nadie va a sacarle a las jubilaciones que están hoy en día nada. Lo que sí tenés es que había tres millones de jubilados y metieron tres millones y medio más que nunca habían aportado. ¿Correcto? Entonces, obviamente, vos tenés ahí de golpe seis y pico de millones. Bueno, los números creo que varían un poco, pero están más unos ahí. ¿Qué hace inviable que la gente...? O sea, lo que hicieron fue darles jubilaciones a todos, pero en la miseria. Convirtieron a todos los jubilados en miserables. ¿Sí? O sea, los hicieron pobres a todos en un impulso populista. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo se jubilaban nuestros abuelos cuando vivían en la Argentina? Vivían a trabajar, se construían su casa, hacían sus casitas para alquilar, locales. Hasta que vino un tipo y dijo, mire, ustedes son todos unos tarados. Yo voy a pensar en el futuro de ustedes y los voy a jubilar. Ahí está el resultado. ¿Pero quién es? Toda la dirigencia política del 50 para acá, sigo vos, de antes. Pero ahí le dijo un tipo, ¿quién es Perón? Dice. Obvio. ¿Y qué hizo? Vino y le dijo, yo soy mejor que todos ustedes. Ustedes son tarados y vinieron todos atrás y dijeron lo mismo. Ahora, perdóname, termino, redondeo. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Cuántos jubilados tenemos hoy? ¿Siete millones? Todos casi con la mínima. Qué grande. ¿Perón tiene la culpa, Pino? Incontestable, semejante, cansada, disculpenme. ¿Cansada? Ah, usted es un... Se ve que le llaman a Borges para debatir, ¿eh? Muy elegante. Yo lo que digo es que acá nos estamos olvidando realmente del sector parasitario de la Argentina. El sector financiero bancario. Acá recién hacían alusión a esto. Son 150 millones de dólares diarios. 4.500 millones de pesos de intereses de la deuda y de servicios de la deuda. Y así estamos, ¿no es cierto? Y además, quienes han conducido este proceso de una irresponsabilidad y de una ligereza, recordemos el mes de mayo, recordemos el primer ingreso de los 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario. No dicen nada acá los liberales, ¿eh? Y después vino Agosto. Qué superficialidad, por el amor de Dios. Sinceramente... ¿De dónde sale la deuda? Esto es vergonzoso. ¿De dónde sale la deuda? ¿De déficit fiscal? Esto es vergonzoso. La deuda es... Y hay déficit fiscal porque no hay inversión en la Argentina. No, a mí me parece que quería dejar aclarado el tema de la privatización de las jubilaciones, que no está de ninguna manera... Y la reforma laboral. De ninguna manera está... Es un proyecto que esté pensando el gobierno. No, de ninguna manera. Es más, nosotros en la ley de reparación histórica creamos la pensión universal a la vejez, pensando justamente en que el adulto mayor que no pueda completar sus aportes, pueda tener un ingreso del Estado, como justamente para poder, digamos, tener un ingreso cuando llega a la edad de jubilarse, aunque no haya completado los aportes. Pero sí también hay que tener una radiografía, como decía Kachanovsky, que de los 7 millones de jubilados que hoy tenemos, hay más jubilados que jubilaron sin tener los aportes que los que no lo tuvieron. Y eso es un problema que justamente marca un poco el problema que tenemos hoy en el déficit del sector público. El problema es que no se puede ser ingenuo. Cuando se plantean las discusiones de esta forma, lo que se está buscando primero es estigmatizar a aquellos que perciben, por distintos motivos, son parte de esos 21 millones de personas, y porque se busca achicar ese gasto. O sea, esto es así, no se busca resolver un problema, no se busca construir una Argentina más integrada, lo que se busca es avanzar en un paso más hacia el ajuste. Y eso es lo peligroso, porque esto, ¿sabe lo que esto señala? Es el próximo gobierno de Macri. Esto es donde va el próximo gobierno de Macri. Avanzó en una primera etapa de ajuste, la segunda etapa de ajuste es avanzar sobre las jubilaciones, es avanzar sobre el gasto social, es avanzar, es avanzar, estás generando el miedo a la gente sin tener elementos, porque nosotros votamos justamente una ley de reparación histórica, justamente votando, reforzando el sistema público. Acá cuando se instala, acá cuando se instala, acá cuando se instala, vos viste algún fundamento que nosotros hemos querido cambiar el sistema de jubilaciones, acá cuando se instala, el fundamento lo acabas de dar vos. Perdóname, perdóname un seminito menor y termino la idea. ¿Está mintiendo? ¿Puedo terminar la idea? Acá cuando se instala en los medios de comunicación, porque no es la primera vez que uno lo escucha, 8 millones de personas sostienen a 21. Pero Ferreres dice que es un dato. Pero Ferreres es un elemento y hay otras usinas que permanentemente sostienen el mismo argumento. Construyen una Argentina desigual, echándole la culpa a las víctimas de una situación donde la política no se hace cargo y este gobierno es parte sustancial de destruir empleo, de sostener inflación sobre los alimentos, de achicar las jubilaciones y le quieren justificar lo que hacen fundamentalmente. Vamos a hablar de las jubilaciones. A ver, Lipovetsky, por favor. Vamos a hablar de las jubilaciones. Lipovetsky dio en la tecla cuando saludó la medida de su gobierno de crear una pensión a la vejez. Ellos quieren transformar todas las jubilaciones estatales en una pensión universal asistencial. Por eso esta presentación falaz Dejame hablar. Por eso esta presentación falaz de que los jubilados viven del Estado. Justificalo, Marcelo. Cuando se dice, como se dice acá, que los jubilados viven del Estado es porque se apunta a transformar la jubilación no en un salario diferido, que es lo que es una jubilación, lo que debería ser. Es decir, un ingreso que tenga que ver con lo que vos aportaste en toda tu vida. Por supuesto, el que aportó toda su vida va a tener su jubilación. No, le van a dejar una pensión asistencial y al que quiera ganar más lo van a obligar a ir a la jubilación privada hasta que quiebren los fondos de pensión y todos vayan a la indigencia como ha ocurrido en tantos países del mundo. Hoy Ramal decía que hay que ser serio en las discusiones. Yo, o Kachanosky, yo creo que hay que ser serio. Vos no podés decir, Marcelo, una cuestión sin no tener ningún elemento para decirlo. Pero vos lo acabás de dar. Dejame hablar. Defendés una pensión universal y no la jubilación como salario diferido. No, no, para nada. La jubilación, el régimen jubilatorio público está no solamente vigente y reforzado con la ley de reparación histórica que votamos. No solamente el gobierno, sino varios bloques de la oposición. Segundo, lo que establecimos es que el adulto mayor que no tenga, que no complete sus oportunidades, todos los que aportaron, sí, todos los que aportaron se van a jubilar. Ahora, ¿qué pasa con los que no aportaron? Tiene que tener un ingreso del Estado y es lo que votamos. Si vos estás en contra de eso, explícalo. No, yo tengo otra salida. Yo creo que... A ver, me disculpa. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la izquierda? No, hay otra salida. No pagar la deuda externa. No, perdoname. Descontame. La clase empresarial que no aportó Yo quiero hablar un poco con Sergio Massa. Tiene que pagar a los jubilados. Sergio, a ver, Ramel, por favor. Sergio, ¿qué hacemos con este número? Me parece que ese número en realidad son 21 millones de personas. Y lo primero que tenemos que hacer es poner claro, blanco sobre negro, que estamos hablando de gente y no de un número. Y estamos hablando de nuestro país y de nuestra sociedad. Lo segundo que tenemos que tener claro es que en esos 21 millones de personas hay docentes, hay trabajadores públicos de municipios, de provincias, de la Nación. Están los trabajadores de la AFIP que recaudan impuestos. Están los trabajadores de los servicios hospitalarios que atienden a las guardias. Hay que poner blanco sobre negro que ahí están nuestros jubilados que quisiera una pequeña disgresión respecto de lo que decía Kachanosky, a quien respeto mucho. Los sistemas de jubilación en la Argentina y en el mundo no tienen origen en una ocurrencia del peronismo en la Argentina, tienen origen en un economista, Bismarck, que planteó un pacto intergeneracional que establecía que los trabajadores activos financiaban al que se retiraba del mercado de trabajo tomando la tasa de expectativa de vida como mecanismo de puesta a punto de la salida del mercado de trabajo del trabajador. Con una cotización del trabajador y una cotización del empleador. En la Argentina el sistema quebró cuando se le traspasaron a las AFJP los aportes individuales de los trabajadores, el Estado quedó desfinanciado y por eso en la Argentina el Estado agregó impuestos. Cavallo agregó impuestos para financiar al sistema de jubilaciones y por lo tanto el sistema de jubilaciones en la Argentina tiene contribución y aporte del individuo y tiene además impuestos. Cuando la gente compra cigarrillos, paga jubilaciones. Cuando la gente carga nafta, paga jubilaciones. Cuando la gente compra leche en el supermercado, paga jubilaciones. Ahora, para mí la discusión es una discusión errónea y es parte del problema de la Argentina que es que seguimos discutiendo, es como si hubiésemos llegado esta noche a casa y vemos el resumen de la tarjeta de crédito, vemos los gastos, vemos el sueldo y vemos que no alcanza y entonces empezamos a discutir con nuestra esposa si recortamos el colegio de los chicos, si recortamos el pago de la obra social, si recortamos el pago de las expensas del departamento, el problema de fondo es que la Argentina no crece. Y que la discusión acá es cuánto hacemos para generar prosperidad inclusiva, cuánto hacemos para que la Argentina tenga un modelo de desarrollo económico, tenga un programa de incentivos usando como los países serios del mundo usan el sistema de impuestos para promover y generar empleo y tenga la posibilidad de transformar, por ejemplo, los planes sociales en planes de empleo. Y ahí, yo quiero decirle una cosa, Marcelo, y le pido 30 segundos más, pero me parece que el debate lo amerita. El gobierno eligió la politiquería, el gobierno eligió ver cómo manipulaba las organizaciones sociales a lo largo de estos años. Hace tres años que le planteamos en el Parlamento, junto con Graciela Camaño y Marco Lavagna, la necesidad de transformar los programas sociales en programas de empleo y capacitación laboral. Usar el plan como piso y establecer un sistema de beneficios impositivos de impuestos que hoy no cobra el Estado sobre esas personas que cobran plan para volver al mercado de trabajo en el sistema PYME. En la Argentina hay 800.000 PYMEs. Si hubiésemos puesto en marcha hace tres años ese mecanismo, generando un empleo y medio por PYME, hoy tendríamos 1.200.000 programas sociales menos. Con gente, además, que hace la capacitación en el mercado de trabajo. Jugaron a la politiquería, jugaron a permanecer en el poder, jugaron a intentar utilizar a las organizaciones sociales, generando organizaciones sociales buenas y organizaciones sociales malas. Por eso, además, generaron un mecanismo de transferencia de fondos a algunas organizaciones sociales que ni siquiera están en cabeza del titular del plan y que lo disfrazan. Eliminaron la obligatoriedad de la contraprestación. Ahora, y por... Digamos, esto con respecto a los planes sociales existían, pero Ferrer dice, esto aumentó durante el gobierno de Macri. Vamos a poner también en beneficio. Aumentó, entre otras cosas, porque hicieron universal la Asignación Universal. La Asignación Universal era discriminatoria porque decía que era universal y había beneficiarios que no tenían Asignación Universal. Digo, para ponerle a cada cosa su nombre. Entonces, su hijo puede tener la Asignación Familiar. No sé qué edad tiene su hijo, Marcelo. Su hija ya es grande. Pero el hijo de un trabajador valía más o valía menos de acuerdo a la condición social. Y la verdad es que eso es injusto. Si un beneficio es universal y establece un derecho y un parámetro para el beneficio, ese beneficio debe ser universal. Vuelvo a repetir. Me parece que lo que tenemos que salir es de la trampa de discutir en la pelea de pobres contra pobres. Porque esa pelea lo que esconde es si los docentes son más importantes o menos importantes que los jubilados. Si los beneficiarios de la Asignación Universal son más o menos importantes que los que tienen un programa social. Y en realidad son todos importantes porque son argentinos. Y lo que necesitan es que el país salga de la trampa de ver cómo distribuye y discute pobreza y empiece a recorrer en el marco de la producción y el trabajo un sendero en serio de crecimiento. Ahora seguimos hablando. Sí, yo quisiera agregar, a ver. Primero, Bismarck cuando inventó el sistema fue un vivo bárbaro. Porque le dijo a la gente, cuando tenga 70 años vamos a tener jubilación y la gente se moría a los 40. 52 años estableció Bismarck. En un momento en que la expectativa de vivir era mucho menor. 70. 70. No, no, no. Cuando Bismarck genera los sistemas de seguridad social. Pero no importa, no voy a hacer una discusión. No es un sistema Ponzi, primero. Segundo, Sergio, vos hablas de los 21 millones. Parece que no existen los otros 7 millones de personas de todas las mañanas se levantan con frío, con calor, con lluvia, como sea, toman el colectivo, van a trabajar, pagan impuestos para mantener, por ejemplo, a los empleados del Congreso que vos sabés que es una exageración. Entonces, no me vengas con la chicana, digamos así, desde el punto de vista sentimental. Sentimental, mirá, pobre 21. Y el resto que no te interesa, los 7 millones. Si querés hablamos. No, pero no los nombraste nunca. A ver, a ver. Pero me parece que... Los hablé desde el momento que hablé de que Argentina tenía que recorrer un sendero de producción y trabajo. Pero te quiero decir algo. Yo no me quiero quedar en lo que digo en un programa de televisión. En todo caso, lo que te invito es a que recorras propositivamente cuál fue el bloque que más peleó por la eliminación del impuesto a las ganancias de los trabajadores. De hecho, el oficialismo me inventó el mote de ventajita en el momento en el que dimos la pelea juntando a toda la oposición, advirtiendo que iban a terminar 2 millones de trabajadores pagando impuesto a las ganancias. ¿Sabés cómo terminó la película? Con 2.200.000 trabajadores. Dimos la pelea alrededor de la rebaja impositiva para las pymes. Dimos la pelea alrededor también del aumento impositivo para algunos sectores de la economía que pareciera que son intocables. Porque cuando vos mirás el presupuesto nacional y vos que sos economista, deberías leerlo con detalle y atención, y ves las eximisiones que hay de impuesto a las ganancias para algunos sectores, te espantarías. Porque vos decís, ¿cómo puede ser que un taxi o un laburante pague 35% de impuesto a las ganancias? Y empresas que tienen rentabilidad asegurada, subsidio en dólares del Estado, y un régimen de beneficio impositivo para invertir, como por ejemplo son las mineras, tengan además un beneficio de descuento impositivo. Entonces, me parece que el desafío acá es mucho más profundo. Y es empezar a salir de la trampa, de la pelea, de a ver a quién le recortamos. Y estoy hablando de incluir a todos en la discusión, a empresarios, a trabajadores. Con 48% de gasto sobre el Producto Bruto, la economía argentina puede crecer. No, yo lo que te estoy diciendo es... Vos me estás diciendo, pará, con 48% de gasto sobre el Producto Bruto, la Argentina crece. Me extraña que caigas en la chicana de reducir lo que dije, cuando sos un tipo que sos formado. Pero, contestame lo que te pregunto. En la política, en teoría, lo que a mí me parece es que la discusión de fondo acá es cómo crece el PBI de la Argentina. Y es lo que te estoy diciendo. Y cómo agregamos valor. Pero es lo que te estoy diciendo, Sergio. Y cómo generamos exportaciones que tengan, en lugar de 200 dólares a la tonelada de trigo, 1.100 dólares a la tonelada de fideos. Yo te digo, lo primero que me tenés que decir es, ¿cómo hacés para que con un peso del 48% sobre el sector privado, tengas inversiones? Bien. Si querés... A ver, sí, así, redondé y vamos a seguir acá. Es que a mí me parece que el tema de la presión impositiva en la Argentina no da para más. No da para más. Y Argentina necesita una profunda reforma tributaria. Ahora, la reforma tributaria en la Argentina tiene que tener progresividad. Porque también hay sectores de la economía argentina que tienen eximisiones de impuestos y que son grandes ganadores de la economía. Y que no se discute en un programa de televisión. ¿Sabés dónde se discute? En una mesa donde empresarios, trabajadores, Estado y toda la dirigencia política deje las miserias de lado y se siente sanamente a resolver cómo hacemos crecer a la Argentina generando un sistema de impuestos progresivos. Ahora seguimos con Sergio Massilio, Pobesky. Quería aclarar algo con respecto a lo que decía Sergio que el gobierno eliminó las contraprestaciones de los planes sociales. Que no es así, sino todo lo contrario. Nosotros lo que hicimos fue primero hacer una encuesta de todos los que reciben planes sociales lo cual determinó que el 60% no tenía terminado en el secundario. Por lo tanto, lo primero que establecimos fue exigirles como contraprestación que terminen en el secundario, que estudien. Porque justamente la única manera de poder trabajar para eliminar la pobreza estructural que hoy tiene la Argentina es justamente logrando que todos los beneficiarios de planes sociales logren terminar sus estudios. y por eso creo que es una de las contraprestaciones que se les exige. Y otra es cruzar un oficio justamente para capacitarse y en algunos casos incluso se les exige que luego que tengan ese oficio puedan dar una prestación social para devolver lo que recibe del Estado. Ahora, un poco lo que se está planteando acá es que para resolver esto o para que no sea... hay que volver a crecer. Pino, ¿se vuelve a crecer con este modelo de Macri? No, pero por supuesto que no. Acá hay que... El modelo de Macri fracasó estrepitosamente. No pudieron controlar ninguno de los ítems que creían que ellos, con gran experiencia, etcétera, 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 no iban a controlar. El problema es que Argentina hace décadas, Marcelo, que es como un barco sin timón y sin rumba. Está la deriva. Acá no tenemos proyectos estratégicos. No se sabe a dónde tenemos que llegar. Entonces, los mayores éxitos son los del plomero que tapó rápido la pérdida de agua, etcétera. Pero la casa no se discute nunca. Acá hay que dar vuelta a la página. La República neoliberal y el modelo liberal ha fracasado. La generación de empleo, todo eso. Y no hablamos de las injusticias tremendas. ¿Por qué los subsidios brutales a las corporaciones petroleras? ¿Por qué tenemos que permitir un 6.000% de aumento en la energía? Una energía que, en el caso del gas, YPF dice, es 1,90 dólares, el valor del millón del BTU. No, precisamente. Son 5 dólares. Cacharón, que fracasó el modelo liberal que plantea, que dice... No, porque no fue un modelo liberal, pero si quieres insistir con eso, no tengo ningún problema. O sea, a mí no me va a preocupar... O sea, con Macri y con Mene. No, a mí no me va a preocupar que... Con Macri y con Mene, el modelo... A ver, por supuesto... El primero que lo pone en práctica... ¿Has leído mis notas? Soy un tipo condescendiente con Cambiemos? Jamás. ¿Sí? O sea, y me la paso a criticar ahora. Que venga a decir que esto es neoliberalismo. Igual que los notas, aparte son un aporte. Como que, con estos números, yo creo que estos son diagnósticos y análisis que uno no tiene que tomar. Pero supuestamente, acá no se trata de involucrar a un gobierno con críticas estúpidas. Es cuestión de ir y decir, che, mirá, esto está mal por eso. Es así. Me parece interesante el occidente. Acá se empezó hablando de un Estado caro. De un Estado grande, de un Estado caro. Muy bien. ¿Quiénes son los responsables de ese Estado caro? El responsable es el orden económico y político y social que rige en la Argentina con los que gobiernan hoy y con los que han gobernado. El Estado caro es el Estado de la deuda pública infinita, del desempleo crónico que tiene a millones de personas en la desocupación o viviendo de un plan. Es el Estado de los subsidios a los empresarios. Ese es el Estado caro. Mirá, un gobierno de los que viven de su trabajo, un gobierno de trabajadores, sería el Estado más barato de la historia. Porque terminaría con la sangría de la deuda pública, con los subsidios a grupos empresarios y establecería una planificación económica fundada en el respeto al derecho al trabajo. Entonces, todos los que hoy son brazos para trabajar podrían ocupar y llevar adelante una actividad en una Argentina que necesita poner esos brazos en movimiento. Ese es el planteo de la izquierda. A mí me parece que este gobierno está en el medio de un fracaso. Y desde distintos sectores se le plantean propuestas. Acá hay una propuesta muy concreta. 8 millones de personas sostiene a 21 millones de personas. Por tanto, achiquemos el ingreso de esos 21 millones de personas. Achiquemos jubilaciones, achiquemos asignaciones universales por hijo, achiquemos programas de empleo. Esa es la salida que hoy se propone. El gobierno evaluará si la toma o no. No me enseñan esa a mí. Bueno, hay un sector... Vos no escuchaste mi propuesta todavía. Bueno, hay sectores del liberalismo en la Argentina. Hay sectores del liberalismo en la Argentina que proponen al gobierno. Y hay un gobierno que está en el medio de esta crisis buscando cómo reduce el gasto social. Para reducir el gasto social hay que introducir estos debates en la sociedad. Que 8 millones de personas sostienen a 21 millones de personas. Introducir esos debates para avanzar luego sobre desenmarañar un elemento que... Yo fui muy crítico del gobierno anterior. Ahora, la moratoria a jubilados que no tuvieron aportes es de las medidas más extraordinarias en los últimos tiempos que se tomó en este país. Entonces, contra eso es contra lo que se avanza. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con este diagnóstico que no hay que negar? Hay que avanzar en una Argentina productiva, que genera empleo, que resuelva el problema de la pobreza. Ahora, lo único bueno que heredó este gobierno es el colchón social de asistencia que se construyó con un montón de derechos. Y eso es por lo que vienen. Por eso digo que el próximo gobierno de Macri va a venir a avanzar sobre esos derechos de manera nítida y de manera concreta. Y esto hay que decirlo de cara a la sociedad. Porque es sin duda el plan que se tiene para el futuro. La única verdad es la realidad, decía el general. Y digamos, si en plena crisis del año pasado nosotros votamos un presupuesto donde el 80% del presupuesto está destinado a inversión social. Si hubiéramos querido hacer lo que dice él, que era reducir la inversión social, lo hubiéramos votado en el presupuesto. Hicimos todo lo contrario, lo aumentamos. Pasamos del 76 a casi el 80. Por lo tanto, es falso. Acá lo que se quiere es generar miedo en la gente pensando que este gobierno va a quitar los planes sociales o va a privatizar las jubilaciones. Y la realidad es que ha hecho todo lo contrario. Y ha estado atento a lo que hoy reclama la sociedad. Una sociedad desigual. Insisto, un tercio de la población bajo la línea de pobreza desde hace mucho tiempo. Y me parece que la discusión va, y ahí coincido con Sergio, en cómo hacemos para lograr desarrollar este país que crezca por muchos años y empezar a sacar a la gente de la pobreza a través del crecimiento del PBI. Yo te diría que para resumirlo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero veo dos modelos de país. Uno, los que proponemos los liberales, que volver a la cultura del trabajo. Y están los otros que proponen la cultura de la dádiva, el clientelismo político, etc. Los liberales lo que queremos es que la gente tenga dignidad y que a fin de mes pueda llegar a su casa y alimentar a su familia del fruto de su trabajo. El resto, lo que está queriendo, es tener clientelismo político y tirarle el cozo para que después lo tengan como esclavo, ahí votándolo, persiguiéndolo y regalándole plata, es que esos no producen, producen los pocos que quedamos en el sector privado. Son dos valores, o la cultura de la dádiva, o la cultura del trabajo y la dignidad. Yo estoy por la cultura del trabajo y la dignidad. ¿Pino? Los empresarios del gas de Vaca Muerta, que cobran por el gas tres veces lo que el gas cuesta, ¿forman parte de la dádiva, Cachanosky? Mirá, yo te voy a decir algo, vos querés debilar el debate, pero te voy a decir... No, 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 te pongo el centro del debate. No te escucho, los liberales son muy curiosos, porque no les gusta el Estado cuando hay que hablar de un jubilado o un maestro de docente, pero cuando hay que rescatar a Techin, a Bulgeroni, a los bancos... Viva el Estado, viva el Estado, ustedes son estatales cuando hay que rescatar a los bancos, nada más. Yo estoy en contra de todas las empresas que viven de subsidios, de protección y de todo tipo de privilegios que no sea ganarse el favor del consumidor. Nunca lo dijiste en esta hora, nunca lo dijiste en esta hora. Para vos la dádiva era con un maestro desocupado. Eso te recomiendo que leas libros que escribí y artículos. Como yo te interpele, ahora sacás a relucir esto, pero nunca te lo escucho ni te lo digo. ¿Te quedó claro esto es lo que pienso? ¿Te quedó claro? Es lo que decís acá. Cuando te toca escribir, cuando te toca escribir, te toca hablar, para vos la dádiva es la dádiva cuando se trata de un jubilado desocupado. ¿Vos qué querés lo que digas? No te escucho hablar. A ver, por ejemplo, la reducción de aportes patronales, la reducción de aportes patronales es un subsidio a las empresas. Las empresas deben pagar un aporte patronal. Es una forma de tratar de estimular el trabajo en este jubilado. No es una dádiva del Estado a las grandes empresas, Cachanosky. A ver, me disculpo... Si sos liberal, tratá de ser consecuente, porque insisto, sos liberal solamente cuando se trata de los trabajadores. ¿Por qué no le vas a preguntar a un empresario PYME si no le sirve que pagar menos impuesto al empleo? Pero claro que se lo pregunté, el empresario PYME hoy... Entonces, Marcelo, no está destinado a las grandes empresas. Está destinado sobre todas las PYME. 60% de tasa de interés y tarifazos a rolete. No, no cambies el tema. Vos criticás la baja de los aportes patronales diciendo que es para las grandes empresas. Por eso cerraron 28.000 kioscos. No, pero a ver, no esconde lo que decís. Vos acabás de criticar eso diciendo que es para las grandes empresas la baja de los aportes patronales. Y la realidad es que los que han utilizado la baja de los aportes patronales han sido las PYMEs, que son las que supuestamente vos acabas de decir que están bien. Entonces, no te contradiga, Marcelo. No me contradigo. Vos sabés muy bien que una baja de aportes patronales es un rescate del capital. Porque el sistema jubilatorio debería sostenerse. Es un incentivo a crear empleos. Íntegramente. Y aparte, si vamos a hablar de PYMEs, hablemos de los tarifazos. Hablemos de los tarifazos, hablemos de la caída del trabajo. ¿Cuántos millones de muertos dejó el muro de Berlín? Estamos terminando. A ver, les agradezco a... Sí, Orlando Ferrero. A ver, vamos a cerrar. Hablar de las consecuencias que tiene todo esto, 21 millones. Sí, sí, sí. El desempleo del cuarto trimestre del año pasado fue 2,2 millones. ¿Cuánto es la población activa? Bueno, son 20.900.000. Quiere decir que es el 10,5%. Todavía no se dio esta información, pero es una información bastante alta con respecto a lo que estábamos teniendo, que era 9,3, 9... O sea, que aumenta el desempleo. Va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene que cobrar de acá y como dijo el de Cambiemos, se aumentó todavía la parte esta, que cobran del Estado. Entonces, hoy nos encontramos con que se aumenta la gente que cobra del Estado y encima aumenta el desempleo. Eso es tremenda, una combinación difícil de superar. Seguro. Yo creo que hay que tener en cuenta eso. Gracias, sí, gracias. Gracias a todos. Gracias. Estamos con Sergio Massa. Sergio, ¿por qué usted irrita tanto al gobierno? Me parece que el gobierno tiene una dinámica de no tolerar la crítica. Pretende solamente compararse con el espejo del pasado, de los fracasos de la Argentina, no asumir sus propios fracasos, sus propios errores. Y además no se anima a compararse con el futuro de la Argentina. La verdad es que después de tres años de gobierno, el gobierno fracasó, como dijeron acá, fracasó porque aumentó la pobreza, porque un presidente que dijo que la inflación la iba a dominar de taquito y que era de los pavos o de los bobos del mundo la inflación, tiene el récord de la inflación de América Latina compitiendo con Venezuela. Esa Venezuela a la que no íbamos a ir. Porque el gobierno no acepta compararse en términos de números reales con el funcionamiento de su programa monetario y no asume entonces una devaluación brutal. Porque el gobierno no aceptó en el 2016 la discusión respecto del tema tarifas. Le advertimos que la no aplicación de un coeficiente de variación salarial, que la planteamos en el Congreso y en la Corte, iba a terminar destruyendo a la clase media argentina y a la clase trabajadora argentina. Y el resultado concreto es que 10 empresas amigas del gobierno se llevaron 1.400% de aumento en la luz, 960% de aumento en el gas. Y la pregunta es, ¿a usted le aumentó el salario 1.400 o a quien nos está viendo? Claramente no. O sea, lo que hubo fue 960.000 millones de pesos que salieron del bolsillo de la clase media y trabajadora argentina y fueron a parar a 10 empresas, a la que le compensaron además con una resolución del Ministerio de Energía la pérdida por la devaluación, a la que le establecieron un precio de gas en boca de pozo dolarizado, a la que le generaron además un sistema de subsidios y un marco jurídico particular para la inversión. Y yo lo que digo es, ¿es importante Vaca Muerta para la Argentina? Es muy importante. Ahora, ¿es importante si Vaca Muerta va a ser el principio de una cadena de valor? Es importante si el polo petroquímico de Bahía Blanca y la transformación de ese gas en etanol o de ese combustible en etanol, en poliuretano, en PVC, va a generar una cadena de valor y va a generar alrededor de esa producción de gas, 900, 800.000 puestos de trabajo. Porque si no sabe lo que pasa, Marcelo, vamos a terminar siendo exportadores también de productos primarios de la energía. Cuando usted exporta una tonelada de trigo, exporta 200 dólares. Cuando exporta una tonelada de harina, exporta 400 dólares. Y cuando exporta una tonelada de fideos, exporta 1.100 dólares. Y usted me podría decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cuánto empleo exporta. Cuando usted exporta trigo, exporta un empleo. Cuando usted exporta harina, exporta dos empleos. Cuando usted exporta fideos, exporta entre 9 y 10 empleos. Lo mismo le pasa, por ejemplo, en el maíz, con el cerdo y con la carne aviar. Y lo mismo y peor le pasa en otras actividades. Una tonelada de medicamentos exportados a una industria como la industria farmacéutica argentina, que es de punta y líder en el mundo, representa 200.000 dólares y 93 empleos. Sergio, te voy a hacer una brevísima pausa, vamos a continuar. Bueno, le dejo una pregunta. ¿Cristina o la baña? En un ratito. Tenemos la bomba. Sergio Farella tiene todo lo que declaró Gisela Berger sobre el tema Scioli. Y estamos con Marina y este escándalo de la chica en Tucumán. Esto de salvar las dos vidas del gobierno tucumano ha generado un gran escándalo de una nena de 11 años. En un ratito hacemos la pausa, volvemos con todos los temas. Y Sergio Massa, ¿eh? ¿Cristina o la baña? Ahora nos va a ver. Bueno, y seguimos en A2Bos está Sergio Massa. ¿Cristina o la baña? Una nueva mayoría y un nuevo gobierno. Liderar la oposición, construir un nuevo gobierno y además contarle a la gente para qué. Yo quiero ser presidente y le quiero contarle a la gente para qué quiero ser presidente. Recién vivimos una discusión, que es la discusión de la Argentina que nos duele. Que es la discusión de ver quién sostiene a quién o quién le saca a quién. Porque no crecemos. Es la patria reducida a la pelea de ver quién se lleva el botín del Estado. El lugar de la patria enamorada de un proyecto de país en el que el desarrollo federal tenga, sobre todas las cosas, una mirada asociada a la producción y al trabajo. Una patria que tenga compromisos, que tenga acuerdos. Yo el 11 de diciembre quiero llamar a un gran acuerdo por Argentina. El 11 de diciembre quiero sentar en la mesa a empresarios, a trabajadores, a Estados. O sea, Sergio Massa sigue siendo candidato a presidente. Sí, claramente. Soy candidato a presidente y además tengo una responsabilidad con una fuerza política nacional con la que me comprometí, con gobernadores. A diferencia del 2015, aprendí tal vez del error de creer que uno todo lo puede solo y trabajo mucho más en equipo con los gobernadores, con intendentes, con nuestros equipos técnicos. ¿Y qué le dijo a la baña? El viernes, ¿no? El viernes charlamos cuatro horas. En realidad, cada 15 o 20 días, yo charlo con Roberto, creo que es una de las piezas más valiosas que tiene la Argentina para planificar ese futuro y para construir conceptualmente esos acuerdos. ¿Argentina necesita una reforma tributaria? Lo vimos recién, claramente. Sí, claro. Porque efectivamente el que trabaja y el que produce todos los días no aguanta más la presión del Estado. Tiene un socio bobo para el que trabaja entre 16 y 18 días al mes. ¿Argentina necesita cambiar su sistema educativo? Sin duda. Marcelo, en el mundo del conocimiento y la información, donde las cinco empresas más grandes del mundo, las cinco jugadoras más importantes del PBI mundial, son empresas de tecnología, conocimiento e información, nosotros tenemos un sistema educativo todavía asociado a la revolución industrial. Sarmiento creó la escuela pensando en el alumno preparado con el uniforme, los módulos, los horarios, el presentismo, para ir a la fábrica. Ese mundo hoy está cambiando. Nuestros hijos oyen el teléfono, obtienen mucha más información de la que tienen en la escuela. Discutimos de educación en la Argentina solamente cuando los docentes reclaman salario o cuando explota una bomba en una escuela por falta de infraestructura. Pero la educación y el trabajo son los que derrotan a la pobreza en un país. No es con un plan social. Claro. Sergio, ¿le molesta que el gobierno le diga ventajita? No. Si ese mote es por pelear para que tengan ventaja las pymes en la Argentina... ¿Quién se lo puso? ¿Peña o Durán Barba? Es intrascendente porque, en definitiva, descalificar sin fundamento es la impotencia del que no tiene razón. Vio que, en general, cuando alguien no tiene razón en una discusión o grita o descalifica. Yo creo que esa descalificación vino producto de pelear por el impuesto a las ganancias y el tiempo nos dio la razón. Y pelear por las tarifas y el tiempo nos dio la razón. Cuando le planteamos al gobierno el tema ganancias, había 1.200.000 trabajadores pagando impuesto a las ganancias. Hoy hay más de 2.200.000. ¿Sabe qué es eso? Es menos venta en la verdulería, es menos venta para el fabricante de vasos de la PyME, es menos venta para el que inyecta plástico. Cuando planteamos el tema de la emergencia PyME, y hoy lo volvemos a plantear, el presidente va el viernes al Congreso, ¿va a ir otra vez con mentiras? ¿Va a ir otra vez con cosas que no se cumplieron? El día que se anunciaba la inflación en enero, Marcelo, el presidente decía empezamos a derrotar la inflación y a la tarde el INDEC le anunciaba una inflación más alta. Dijeron va a empezar a bajar al otro día y la de febrero va a ser más alta. Pierde el jubilado, pierde el comerciante, pierde el PyME. ¿Sabe quiénes ganaron? ¿Quién? Los 10 dueños de empresas de luz, de gas, todos además parte del círculo del gobierno. Ahora, Sergio, usted dice que el gobierno fracasó. ¿Por qué fracasó? ¿Se equivocó la política, manejó mal, hubo ineptitud? Yo creo que en la anécdota del presidente diciendo y sobreestimando con la teoría del equipo, el mejor equipo de los últimos 50 años, que la verdad perdió por goleada, perdió por goleada en la lucha contra la pobreza, perdió por goleada en la generación de empleo, perdió por goleada en el freno contra la inflación, perdió por goleada en el cuidado del dólar. ¿Cuánto valía el dólar, Marcelo, cuando asumió este gobierno? ¿Cuánto valía el dólar, no? Y 14. 14 en el blue, 10 en el oficial. Sí, correcto. Tres años pasaron. Una devaluación brutal en la que ganaron muy poquitos y perdieron la enorme mayoría. Bueno, Macri va a ir al Congreso, eso dicen que va a hablar poco de economía, pero la idea es que la economía se ha ordenado, se está ordenando. Brotes verdes. Otra mentira más. Porque el problema más serio es la pérdida de verdad de la palabra presidencial. El problema más profundo, la decepción más grande que viven los argentinos, es la pérdida de valor de la palabra presidencial por falta de verdad. Brotes verdes, segundo semestre, estamos bajando la inflación, estamos generando empleo. Y la verdad es que hay destrucción de empleo todos los días, que todos los días se convocan y cierran pymes y comercios. Entonces, a mí me parece que un mensaje de un hombre de Estado el viernes en el Congreso debería ser el de decir, vengo a pedir disculpas por lo que me equivoqué. Yo, cada vez que hago una entrevista y me señalan alguno de mis errores, pido disculpas. Y creo que cualquiera de nosotros tiene el deber y la obligación de pedir disculpas. Ahora, el presidente tiene responsabilidad sobre más de 40 millones de argentinos. Le quería preguntar, Sergio, porque se habla mucho de que hay un acercamiento suyo con Cristina. Que bueno, que están viendo que Cristina, para ganar, si es candidata necesita los votos de Massa, que Massa quiere los votos de Cristina para ganar. ¿Y qué hay? Yo hace nueve años que no hablo con la expresidenta. Y puedo marcarle una serie... Felipe estuvo 10 y estuvo hasta ayer. Sí, yo hace nueve años que no hablo y hace tres elecciones, además, que lidero una fuerza distinta. Digamos, usted en el 2013 le evitó la reelección de ella, ¿no? A mí me tocó una batalla muy dura, la idea del Cristina Eterna. Y lo hice convencido de que nuestro país necesita una constitución y necesita reglas. Ahora, a mí la obligación de pretender liderar la oposición, que me autoimpuse, de pretender darle a los argentinos una alternativa a un gobierno que ha fracasado, me obliga también a hablar con el votante de Unidad Ciudadana. Y decirle, mire, no hay peor llave para que Macri siga cuatro años más que poner candidatos que pierdan en segunda vuelta con Macri. Cristina pierde. Sin duda. Y entonces construyamos una nueva mayoría. Por eso el gobierno sostiene todo el tiempo esa bipolaridad. Porque en realidad, la bipolaridad es una enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad con la que nos quieren contagiar todo el tiempo a los argentinos, en realidad lo que pretende es plebiscitar cuál fracaso es menos malo para la Argentina. En octubre lo que se va a elegir es si Macri sigue o si Macri se tiene que ir. Y nuestra responsabilidad es liderar un proyecto de país distinto, junto a Juan Manuel Lutubey, junto a Roberto Lavagna, junto a muchos gobernadores, y decirle a los argentinos que en realidad lo que se plebiscita es si Macri sigue o Macri no sigue. Y nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar a la Argentina para volver a la senda de la producción, del trabajo, y salir de la trampa de la timba financiera, es ir a una Argentina distinta, es ir a una Argentina que apueste un gobierno que el 11 de diciembre además llame a lo que llamamos el Gran Acuerdo por Argentina. Diez compromisos en materia educativa, en materia tributaria, en materia medioambiental, en materia de justicia, de seguridad y lucha contra el narcotráfico, de paridad de derechos para las mujeres. Diez políticas de Estado que nos comprometamos todos a que gobierne quien gobierne, los próximos 20 años las vamos a recorrer. Se generó una polémica en la Universidad de La Matanza con el tema del cobro de un estudio de castellano para los estudiantes que vengan del exterior, ¿no? Y hay todo un tema, el tema de la asistencia médica... Esa es una linda discusión. A diferencia de discutir sobre cuánto pone un trabajador para un jubilado, yo me preguntaría cuánto está poniendo un comerciante de flores o de caballito para sostener un extranjero en la Universidad Pública. Y una cosa es que frente a una emergencia se atiende un extranjero en un hospital y otra cosa es que venga cinco años a estudiar, cuando termine se vaya y no le deje nada al país. Los extranjeros en la Universidad Pública tienen que ayudar de alguna manera a sostener la Universidad Pública porque Argentina necesita para el proyecto de país donde el conocimiento, el capital humano sean parte del desarrollo del país, necesita una Universidad Pública gratuita, inclusiva, de calidad para los argentinos. Y aquellos que vienen de afuera, de otro país, que quieren aprovechar las virtudes de nuestras universidades, la accesibilidad de nuestras universidades, lo que tienen que hacer es contribuir a sostener nuestras universidades. Y con respecto a los delincuentes extranjeros, los que delinquen, ¿hay que echarlos? Sí, claramente, hay que echarlos. Hay que echarlos, hay que expulsarlos del país. Hay que hacerlos cumplir condenas y expulsarlos del país. Porque, mire, yo soy hijo de inmigrantes. A mí nadie me va a poder acusar de xenófobo porque mi padre, un inmigrante italiano que vino a ser la América, como decían ellos. Mi madre también. Yo soy primera generación de argentinos, con lo cual, además, estoy obligado a dejar todo para que este país, que me dio lo que soy y que me dio muchas oportunidades, sea mucho mejor para mis hijos. Y mis viejos vinieron a la Argentina como inmigrantes a ganarse un lugar. El inmigrante que viene a trabajar, que viene a producir, que viene a invertir, lo tenemos que abrazar y hacerlo sentir un hermano nuestro. Pero el que viene a delinquir, hay que echarlo. Sin miedo, sin piedad, porque tenemos que cuidar a los argentinos. A ver, Sergio, está Marina, que ya sabe mucho de redes, si quería... ¿Pasa algo, no, con la red de Sergio Massa? Lo cargaron mucho a Sergio Massa esta semana, pero él ya lo sabe. Yo no le doy la novedad de que lo cargaron porque se abrió una red social, que normalmente se usa para conectarse laboralmente, con lo cual la pregunta era si estaba buscando trabajo. Se abrió LinkedIn, que está, no quiero decir en caída, pero que no está tan activa ahora. Reactualizó el perfil. ¿Qué pasó con esto, Massa? En realidad pasa que el gobierno ha envenenado tanto Twitter con las fake news, con las noticias falsas, con los trolls, que apostamos a una red donde la gente está pensando en mejorar, buscando trabajo, se identifica sin impostar la identidad, sin cuentas truchas. Tiene más de 6 y medio millones de argentinos, que son los que buscan empleo, a los que buscan capacitación laboral, a los que les podemos compartir una idea y una propuesta, sin caer ni en la cosa, a veces, corta de los 140 caracteres, y además teniendo la posibilidad de saber que cuando le hablamos a Marcelo Bonelli, es Marcelo Bonelli. ¿Le llegó alguna propuesta laboral por LinkedIn? Por suerte trabajo tengo, soy abogado, trabajo en un estudio. Miren que hay muchas redes sociales, que tienen a muchos argentinos, la campaña es larga, hay muchas apps. Estamos despacito, hay 60 ventanas donde los argentinos se comunican y comparten información, lo que vamos a tratar es de seguir el camino que venimos recorriendo del 2013, el de proponer, no el de caer en la campaña sucia, que hay troll, o sea, el gobierno lo desmiente, dice no, nada que ver. El gobierno no solamente usa las redes sociales para descalificar y destruir al que piensa distinto, sino para difundir noticias falsas o información falsa. El otro día veía en cuentas, además que te ponen viva Cambiemos, viva Macri y el musculito, después ponían, por ejemplo, que Malena tenía dos sueldos. La verdad es que esa cosa de caer en la difamación del otro porque no se te cae una idea muestra lo patético del gobierno. Necesita pincharle las ruedas a los coches que compiten con ellos porque el coche de ellos está fundido. La mala noticia es que los fundieron ellos y los fundieron porque le mintieron a la gente y los fundieron porque fracasaron cuando tenían una oportunidad histórica en la que, incluido yo, millones de argentinos creímos que Argentina recorrió una nueva oportunidad. Sergio, Maza, gracias. Gracias por estar acá. Hacemos breve pausa. Marina, con un retraso, se viene la bomba de las 11. Es porque no tengo reloj. Te aprovechas. Yo voy a volver a usar reloj. Pero vale la pena esperar. Vale la pena porque viene un bombazo. Un momento, ¿eh? Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. No podés estar en todas. Necesitás Tango Gestión. Tango Software. Crecer es posible. Mira, ¿se salva la bomba? ¿Se salva el horario? Ahí viene la explosión, ¿eh? Ahí viene la explosión. Está demorada la bomba. Se contuvo mucho. No, pero yo no puedo. Es mecha muy larga para el horario que le estamos dando a esta bomba. A ver, hay una... Viste que hay toda diferencia entre la corte y el gobierno. Sí. A partir de la designación de Rosencrantz, el gobierno influyó muchísimo. En realidad, es como que le salió el tiro por la culata porque generó tres contra dos automáticamente. Eso ya se sabe. Ya se sabe que incluyeron leyes económicas que incluso ahora... Sí, hay una agenda picante. Una agenda picante. Pero hay algo que pasó ayer que generó una rispidez absoluta y básicamente me declararon la guerra. Dentro de la casa... ¿Qué es? Es algo que pasó desapercibido. Viste, porque se habló de la ley de los jubilados. Claro, porque fijaron la agenda para el 2019. Todo se focalizó en el tema económico. Es el tratamiento de la denuncia del decreto por el cual se dispuso cambiar la ley de blanqueo y autorizar que los familiares de los funcionarios se presenten en el blanqueo. Algo que al principio no estaba permitido. No estaba permitido y se bateó en el Congreso. Sí, ¿por qué no? El proyecto inicial lo incluía. Después se sacó un debate bastante importante, se sacó y después Macri lo incluyó por decreto de necesidad de urgencia. Viste que después hubo una filtración, algo vergonzoso de la AFIP, porque supuestamente uno ahí da todos los datos, que el hermano del presidente Gianfranco había blanqueado, que Niki Caputo... Bueno, hubo un montón de gente. Sí. Empresarios también, Midling. Bueno, hubo una denuncia de Solá, Felipe Solá. Pero el tema, o sea, todo eso se sabe. Pero acá la bronca es que se incluyó para tratar en este año y ahora en los próximos meses si esto es legal o ilegal. Ahora, ya blanquearon a todo esto. Claro. Pero ¿qué pasa? La gran bronca del gobierno es decir, pero me incluyen en este tema para discutir la ética nuestra cuando nosotros queremos hacer campaña con la ética de Cristina. Y te digo, tanto fue así que Rosencrag ayer cuando incluyó la lista de los temas, no incluyó en el comunicado de prensa, no incluyó lo del blanqueo, porque sabía que era un teledirigido y una bomba fenomenal. Y además generó ruido interno en... ¿En la corte? En la corte, mirá. No, no, sí, en la corte. No, dentro de la casa rozada. Porque, viste, Macri está un poco, digamos, en términos futbolísticos, caliente con sus operadores judiciales. Porque cambiaron al presidente de la corte y ahora todas las votaciones van a ser en contra. Nos mete este decreto, digamos, está caliente con Pepín Rodríguez Simón, con Jorge Torello, con el ministro Germán Garabano. O sea, está heavy la cosa. Y piensan, esto es una... La inclusión de este tema, más allá de que, bueno, se sabe, después la corte por ahí dice, es legal, ¿no? Pero la inclusión y el tratamiento y que esté a la luz pública en el medio de la campaña es como una declaración de guerra. Recién arranca el año, ¿no? Llegamos a marzo. Claro, fijaron la agenda recién. Imaginate cuando salga el fallo. Sí. Y bueno, y además, Sergio, en tribunales hay una información súper top. Atención a todos los periodistas deportivos, porque tiene que ver con un grande del fútbol, el, digamos, el... Uno de los más queridos, se puede decir, ¿no? El más querido del fútbol y el más querido de Boca hoy. Carlitos Tevez estuvo en tribunales. No me digas. Nadie se enteró. Fue esta tarde, se presentó en la Unidad Fiscal Norte. ¿Vos te acordás el partido, bueno, el del escándalo, ¿no? Sí, sí, el de Boca-River. El del Monumental. El del Monumental suspendido un sábado, después el domingo, bueno. ¿Qué pasó? Hay una denuncia que se investiga justamente porque trascendió que el día sábado, después de los incidentes al micro, que lo apedraron y demás, se presentaron tres médicos de la Conmebol y le sugirieron a Tevez tomar un medicamento. Tevez dice, no, yo no lo voy a consumir esto, porque después me saltan el doping. Si me saltan el doping, voy a tener problemas. Lo presionaron... Sí, un descongestivo era, ¿no? Exactamente, lo presionaron, lo indujeron a tomarlo, finalmente no lo tomó, pero hay una denuncia contra estos tres médicos de la Conmebol. Los médicos de la Conmebol dijeron, mirá, tomálo que no te hacemos control antidopi. Después te arreglamos, claro, no te lo hacemos, te lo arreglamos y demás. ¿Para qué era el medicamento? Bueno, ellos habían, viste, pasado toda una situación que era... Tenían todo irritado, viste. Exactamente. Bueno, eso era, digamos, era algo, un descongestivo, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Que da el doping positivo. Exacto. Con lo cual Tevez lo rechazó y dijo que no, como un buen profesional. Pero claro, la promesa de estos tres médicos de que te lo arreglamos, la Conmebol y demás, bueno, lo cierto es que hoy Carlos Tevez ratifica la denuncia ante un fiscal, con lo cual, complicada situación. Claro, EGB, porque una cosa es que quede en, che, tómate esto, te hacemos nada. No, no pasó nada. Y otra cosa es que investigué, bueno, lo que todos suponemos que la Conmebol es una irregularidad de mayúsculas, ¿no? Y más esos días que se suspendió un partido un día y el otro. Tengo entendido que también a Pablo Pérez le dijeron. Sí. Porque tenía el ojo lastimado, no, le damos un descongestivo y... Para que pase. Y dijeron, no, pero esto da... No, no, a vos no te controlamos. O sea, te mejora el ojo y además te aumenta el rendimiento deportivo. Exactamente. Con lo cual después saltan en el... Así que Tevez... Tevez en tribunales como testigo, no tuvo problemas por ahora en la justicia por ese lado, pero sí fue... Bueno, Tevez tiene el problema, va el problema, la cuestión esta de que lo denunciaron porque es socio de Macri, Exactamente, en inversiones que han hecho por ahora hay una denuncia que no está imputado por ahora, pero hoy fue como testigo. Y hay un tema realmente grave, lo que queríamos tratar con Marina, tiene información de lo que pasó en Tucumán con esta chiquita que fue violada y bueno, le hicieron una cesárea. Le hicieron una cesárea, sí. ¿Sabés que es muy complejo este tema? Porque lo que le hacen es, lo denominan los médicos, Marce, una microcesárea y durante todo el día las organizaciones feministas hablaban de esto, ¿no? cesárea no es interrupción legal del embarazo, no es un aborto y Marcelo, esto es claro, hasta tal punto no es un aborto que hay un bebé prematuro que está en neonatología en Tucumán. Hoy la directora del hospital... Con una actitud totalmente, digamos, vulnerando la ley del gobierno de Tucumán. Vulnerando la ley, es que básicamente acá está el punto, Marce, y esto es lo interesante. El caso de Tucumán resulta prácticamente calcado de lo que habíamos vivido hace muy poquitas semanas en Jujuy. Se dilata el acceso a un aborto no punible de acuerdo al fallo FAL, digamos, algo que está establecido en la Constitución hace 100 años, algo además que está, perdón, no en la Constitución, que está previsto penalmente hace casi 100 años y que está además ratificado en Corte Suprema de Justicia. No habría necesidad ni de ir a la justicia y de hecho muchas interrupciones legales del embarazo se hacen sin que nadie se entere. El problema, ¿sabes cuál es? cuando alguien se entera. Empiezan estas presiones y empiezan en estas cuestiones. De hecho, los dos médicos que le practican la microcesárea a la niña están siendo amenazados. Y te cuento un detalle que a mí me parece conmovedor. Una de las médicas que participó es objetora de conciencia. Pero cuando llegó al lugar acompañando a su marido que iba a practicar, que iba a hacer la intervención y se encontró con que el resto de los médicos no estaban dispuestos a colaborar y que la niña tenía riesgo de vida, que corría riesgo a su salud. Y que la niña había manifestado que no quería tener al mar. Pero incluso que había un riesgo a su salud. La médica decidió hacer de instrumentadora de su marido. Y esto, al ser calcado, generó una alarma. ¿Por qué? El secretario de Salud, Rubinstein, que fue muy claro además cuando se hizo el debate en el Congreso, fijó su posición, dijo que esto era una cuestión de salud pública. Fue más allá. Lo que se estaba discutiendo era la interrupción voluntaria del embarazo, no la interrupción legal. Todo esto que está pasando aparece como una reacción y una respuesta a lo que fue la movilización que es tratar de avanzar sobre esto que existía. La pregunta, lo que todo el mundo se pregunta desde el otro lado es cómo puede ser si existe la ley, si está ratificado por Corte Suprema, si hay un protocolo, si el secretario de Salud de la Nación está diciendo no tiene que haber dilaciones, llamé a Tucumán, me puse a disposición, ¿cómo puede ser que cada provincia tenga una suerte de jurisdicción propia y elección personal al respecto de cómo se cumple la ley? Y es tomarse, perdón, pero un segundo, termina en un escándalo mayúsculo. Tucumán difunde ayer a la noche un comunicado donde dice que se va a realizar la interrupción del embarazo de acuerdo a Fallo Fal y agrega una línea en procura de preservar las dos vidas. La Corte de Tucumán le contestó diciendo que ellos no habían pedido esto y que el Fallo Fal no dice esta cuestión. algo que ya era una tragedia que era la violación de una niña de 11 años. Su embarazo de riesgo tenía una preeclampsia, estaba en riesgo de salud, ahora además tiene una segunda situación de salud muy delicada y muy complicada que es la de ese bebé prematuro. Increíble. La falta de los funcionarios, está clarísimo, ¿no? De cumplir con la ley y la garantía de los ciudadanos. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Viste el año miércoles pasado hubo una pelea al máximo nivel? Bueno, que se enojaron. Sí, sí. Ahora hay otra. En un despacho se... Escúchame, que se vayan enojando durante la pausa. Claro, claro, que empiecen a llamar ahora. Volvemos de la pausa y enseguida te contamos. Bueno, estamos yendo. A ver, ¿quién se va a enojar esta semana? ¿Viste? La vez pasada fue en la Cámara de Senadores. Sí. Esta vez fue en la Cámara de Diputados. Ah, bueno. No se reunieron. Fue telefónica, chat. Despacho a despacho. Emilio Monzó, Marcos Peña. Se cruzaron para ver... Dice, ¿quién lo invitó a Lustó a la gira presidencial? Y desde la Jefatura de Gabinete lo acusaron a Emilio Monzó. Y Emilio Monzó dijo, no, esto fue una decisión de Macri. Viste, porque le quedó... Bueno, viste que Peña a Lustó no se lo banca. No se lo banca. Y el hecho de que el de la gira dijo que quería la interna. Que en realidad es lo que viene diciendo hace un tiempo y lo que viene diciendo radical. Lo dice cada vez que le ponen un micrófono. No sé por qué sorprendió que lo dijera ya. Pero bueno, viste que el gobierno le encantan las peleas y además pasan viejas facturas. Así que bueno, está parejo. Senado, la vez pasada fue con Gabriela y ahora fue... A ver a quién le toca la semana que viene. ¿Vos qué decís? ¿Cómo está Peña? Power, ¿no? Mirá que el viernes van todos. A ver cómo, ¿qué les pasa? Mañana, mañana van todos los legisladores que cambiamos a Olivos. Ah, mirá. Y van a hablar con Macri. Así que... Bueno, nosotros nos vamos, se viene Franco Merculiani con TN, con toda la actualidad. Nos reencontramos... Che, Edgardo no viene. No viene el miércoles que viene. Yo supongo, yo pensé que venía hoy. No, es febrero todavía, él dijo febrero, nos vemos en marzo. Está bien, Pará. Miércoles que viene está. Que no me haga que sea normal, yo me la estoy jugando convencida de que el miércoles que viene está acá Edgardo Alfano. Que no se vaya de carnaval, ¿no? Pero el miércoles terminó, tiene tiempo de ir al carnaval y venir con casquete, si quiere. sí, sí, el rey momo. Lo esperamos acá, por supuesto. Bueno, te esperamos, Edgardo, ansiosos, ¿eh? Nos vamos, nuestro compromiso es con vos. Adiós.